Muy buenos días chicos, espero que les estén pasando bien, la verdad es un gusto estar al lado de ustedes. El día de hoy vamos a ver una clase de lo que vendría a ser la potencia mecánica. A ver, explicando qué cosa viene a ser la potencia mecánica. Pero antes de ello recordemos previos conceptos de lo que viene a ser el trabajo mecánico. ¿Qué cosa era el trabajo mecánico? Simplemente la facultad para poder hacer una acción en la cual por medio de una fuerza se podía llevar un cuerpo y desplazarlo a una cierta distancia. Entonces la potencia mecánica está relacionada con el trabajo. ¿Qué cosa viene a ser la potencia mecánica en todo caso? La potencia mecánica representa para nosotros es la rapidez, es la rapidez para poder efectuar un trabajo mecánico. Ahora, ¿cómo es eso profe? Claro, o sea, la rapidez con la cual tú puedes elaborar un trabajo mecánico, eso es la potencia mecánica. O sea, si tú haces un trabajo lo más rápido posible, obviamente eres más potente, ¿no? Claro que sí. Entonces, así es como nosotros estamos relacionando la potencia mecánica. Muy bien, entonces, de acuerdo a la relación matemática, nosotros podemos decir que la potencia es igual al trabajo dividido entre y el tiempo. Muy bien, tal y como lo puedes observar. Esta sería entonces mi ecuación matemática muy útil, por si acaso. Claro que, obviamente, tú ya sabes que W es el trabajo, ¿no? Tal y como lo puedes ver acá. El cual, de acuerdo al sistema internacional, su unidad es el Joule. Y T vendría a ser el tiempo. Claro. Y de acuerdo internacional, el tiempo se expresa en segundos. Muy bien, entonces, esas dos relaciones son muy importantes porque te hacen determinar dicha expresión. Claro, además de ello, además de ello, nosotros podemos también afirmar que la unidad de la potencia está relacionada con respecto al Joule y al segundo. O sea, la unidad de la potencia sería un Joule por segundo. Y eso es lo mismo a decir, y eso es lo mismo a decir el Watt. Que es en honor al científico Jane Watt. Ahí tal y como lo puedes observar. De acuerdo al sistema internacional, se debe simbolizar con la letra W mayúscula. Tal y como la ves ahí. Entonces, así es como nosotros podemos definir a la potencia mecánica. Y los ejercicios, lógicamente, se van a desarrollar en función a esto. En función al trabajo y al tiempo, tal y como lo puedes verificar en el... Un pequeño problemita. A ver, veamos este problemita que estamos observando acá. Nos dice, ¿qué potencia tiene el motor de una bomba? Que eleva 18.000 litros de agua por hora de un pozo que tiene 300 metros de profundidad. Consideré que es igual a 10 metros por segundo cuadrado. Y, lógicamente, un HP es igual a 746 watts. Profe, ¿qué cosa es un HP? Bueno, es horsepower. ¿Qué significa? Caballo de fuerza, ¿no? Horse power. Claro que sí. Entonces, nosotros vamos a expresar aproximadamente el valor de la potencia debido a este motor de una bomba, ¿no? Claro, lógicamente las unidades están expresadas en horsepower. A ver, vamos a ver entonces. En primer lugar, lo que se tiene que elevar es esto de acá, ¿no? Entonces, diremos, bueno, haciendo la resolución del problema, haciendo esa resolución del problema, diremos lo siguiente. Tenemos nosotros que definitivamente para poder llevar esa cantidad de agua, claro, ¿no? De un pozo, nos dice, de 30 metros de profundidad, ¿no? O sea, la altura a la cual se va a elevar esa cantidad de agua que te estoy graficando acá, utiliza una distancia de 30 metros. A ver, o sea, que mi distancia será equivalente a 30 metros. La fuerza que tú vas a utilizar es equivalente a la que vas a compensar por el peso del agua. Pero acá nos dan, profesor, 18 mil litros. No me dan peso, me dan volumen de agua, ¿no? Porque litros es unidad de volumen de agua. Entonces, profe, ¿qué agua? me preguntarán. Bueno, solamente quiero decirte que un litro de agua, para el agua, un litro es equivalente a un kilogramo. O sea, para el agua, para el agua, esto es lo que tomar en cuenta, por si acaso. Que un litro de agua es equivalente a un kilogramo. Buenos días, chicos. Estamos pensando mucho, bastante y demasiado, creo yo. Y ahora nos imaginamos si decimos, ¿cómo sería la potencia mecánica, pero en un movimiento realizado que sea rectilíneo y uniforme a la vez? O sea, en el MRU. ¿Cómo sería, profe, en ese caso? Veamos entonces, de acuerdo a la ecuación, la cual nosotros decimos que la potencia es igual al trabajo dividido entre el tiempo, ¿no? Porque era la rapidez con la cual se elaboraba ese trabajo. Pero, profesor, yo sé que si el trabajo es realizado por una fuerza constante, esto acá es equivalente a la fuerza multiplicada por la distancia. Claro, y esto se va a dividir entre aquí. ¿Entre quién? Entre el tiempo. Muy bien. Pero, ojo, según el movimiento rectilíneo uniforme, o sea, el MRU, la relación distancia sobre tiempo es igual a la velocidad. O sea, la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Entonces, simplemente podemos decir y concluir nosotros, ¿qué podemos concluir, profesor? Podemos concluir que la potencia mecánica realizada en el MRU será igual a la fuerza multiplicada por, ¿quién, profe? Multiplicada por la distancia sobre el tiempo, que es la velocidad. O rapidez, como quieras decir. O sea, fuerza multiplicada por rapidez, te da la potencia mecánica. Bueno, esta sería la forma, entonces, de desarrollar algunos problemitas en el cual te hablen acerca del MRU, simplemente, ¿no? Entonces, tú ya te vas a dar cuenta a la hora que se den diferentes tipos de problemas y tengas la necesidad de usar eso, ¿no? Claro, profe, ¿cuál? Esto de acá es lo que tú estás observando. Entonces, es muy importante para ti saberlo y hacerlo, por si acaso, ¿ya? Entonces, ya sabía. Van haber problemas que van a ser necesarios en controlarlo. Este problemita, este problemita que está sumamente interesante, nos dice, ¿qué potencia desarrolla el pescador en levantar un tramboyo de 3 kilogramos a un metro sobre el piso, nos dice, ¿no? Si enrolla el cordel a velocidad constante durante 2 segundos. Bueno, acá hay dos detalles que tengo que tomar en cuenta y analizar. En primer lugar, la fuerza que va a ejercer con respecto a la caña de pesca. Buenos días, chicos. Esta vez vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la potencia útil. ¿Qué entiendes tú por potencia útil? Bueno, en primer lugar, la palabra útil, ¿qué significa para ti? Bueno, algo necesario, ¿no? Algo que tú vas a utilizar, como su mismo nombre lo dice. Y todo eso es cierto, ¿no? Porque nosotros, en este caso, cuando hablamos acerca de la potencia útil, nos estamos refiriendo a la potencia que se va a utilizar. Esa potencia que obviamente se va a distribuir a la hora de generar un trabajo útil, claro. Y por su parte hay otra parte que se le denominaría la potencia disipada. La potencia disipada es esa potencia que se pierde. Debido a que el rozamiento siempre va a existir, ¿no? Visita la clase de rozamiento, si sea más concepto. El rozamiento es una fuerza que siempre va a existir. O sea, hablarte de un sistema sin rozamiento es hablarte de un sistema ideal. O sea, un sistema que no existe en la realidad. Pero realmente el rozamiento existe, por si acaso. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la potencia útil, vamos a refirir directamente a aquel trabajo producido por una fuerza externa que no tenga nada que ver con el rozamiento. Porque el rozamiento, al producir calor, va a efectuar una energía, un trabajo, el cual se distribuye como una potencia perdida. Claro. Muy bien. Entonces, tal y como estamos observando nosotros, ¿no? Simplemente la potencia útil necesaria para nosotros va a ser el cociente entre el trabajo útil y, lógicamente, el tiempo. Claro. Y por su contraparte, tenemos nosotros acá también el trabajo desarrollado por el rozamiento, el cual te brindará una potencia disipada, ¿no? Una potencia liberada. Claro que sí. Entonces, así es como nosotros vamos a establecer esto. Tenemos un pequeño ejemplito en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestro ingenio y vamos a relacionar esta forma de calcular la potencia mecánica, pero donde también está actuando el rozamiento que se va a relacionar con la fuerza que te está brindando en ese momento. Tenemos nosotros la siguiente pregunta, ¿no? Dice, ¿habrá la potencia que desarrolla una persona que jala una caja con una fuerza de 100 newtons en la forma mostrada, mientras que vale A hasta B si la caja estaba en reposo en el punto A? La masa de la caja es igual a 10 kilogramos. Bueno, vamos a hacerle un DCL a la caja como para poder más o menos imaginarnos qué es lo que está pasando. A ver, entonces, esta sería la cajita en la cual inmediatamente nosotros ubicaremos las fuerzas que actúan sobre dicha cajita, ¿no? A ver, tenemos nosotros esta fuerza F, la cual no conocemos porque obviamente me está pidiendo calcular la potencia generada por él. Bueno, vamos a decir, esta fuerza E se va a descomponer, ¿no? Hablando de lo que forma esto, mira, observa acá, 53 graditos, se va a descomponer en dos fuerzas, una hacia la derecha y la otra hacia arriba. Muy bien. Esas serían las fuerzas. Ya está, perfecto. ¿Algo más, profesor? Claro. Tal y como estamos observando, el bloque, bueno, la fuerza ya me la dan de datos, ¿no? Profe, vale 100 newtons. Entonces, ya estamos observando más o menos cómo estaría dada esta parte, ¿no? Ya. Ahora, nos dicen que la caja estaba en reposo y no. O sea, la caja va a cambiar de velocidad, ¿no? Va a cambiar de reposo al movimiento y esto obviamente generará una cierta aceleración, la cual te demostrará esto, ¿no? Como se está desplazando o como brinda, en este caso, la fuerza. A ver, a ver. Entonces, vemos nosotros ya que nos dan a reducir el valor de la fuerza. Le dicen que es igual a 100 newtons. Claro que sí. Profe, el valor de la fuerza vale 100 newtons. Entonces, lo que queda acá es descomponer dicha fuerza. ¿Cómo es eso, profe? Claro, mira, este es el triángulo de 53, 90 y 37. Sus lados son proporcionales a 4K, 3K y 5K. Pero inmediatamente, como tú ya sabes que 5K es igual a 100, entonces, tú vas a decir que cada vale 20. ¿Es cierto o no? ¿Qué dice esto? Claro, claro que es cierto, ¿no? Claro que es cierto. Entonces, tú ya tienes el valor de, en este caso, la fuerza ya tiene sus componentes que son, por ejemplo, acá tendrías 80 y acá tendrías 60. Bueno, ahora, la fuerza de rozamiento que yo voy a graficar inmediatamente en estos momentos, sería aquella fuerza que se va a poner al movimiento. Esta fuerza de rozamiento, también conocida como la fuerza de rozamiento sin. Muy bien, y ahora acá vamos a trazar otras dos fuerzas más. ¿Qué fuerza, profe? mira tú, ¿no? La fuerza de reacción normal y la fuerza de gravedad. Muy bien. Esas fuerzas que son también bastante importantes para nosotros. La fuerza de reacción normal la voy a llamar M. La fuerza de gravedad, bueno, como me dicen que la masa de bloque es 10 kilogramos, es obvio que su peso sería 100 N, porque se multiplicaría por la aceleración de la gravedad, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces ya sé eso entonces, ya sé cuánto vale cada uno de ellos. Bueno, acá recuerda que como K vale a 20, esto vale 80 y esto vale 60. Muy bien, y otro. Muy buenas tardes chicos. Vamos a continuar entonces con lo que viene a ser el tema de potencia disipada. ¿Qué cosa es la potencia disipada? La potencia disipada, sin dudas, viene a ser aquella potencia que se va a liberar cuando se efectúa un determinado trabajo. Pero debido, lógicamente, a la acción que podría ser por el calentamiento, por ejemplo, en el caso del rozamiento, que es culpable de ese tipo de calor, desgaste que se puede generar en una máquina, por ejemplo, ¿no? O en un motor, el cual se requiere para realizar una determinada potencia. Entonces nosotros vamos a decir que la potencia disipada simplemente viene a ser, ¿qué cosa viene a ser profesor? Viene a ser igual a la potencia obviamente realizada por el rozamiento, tal y como lo estás observando ahí. Y ahora profesor, ¿y esa potencia a qué es igual? Bueno, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento sobre el tiempo. Pero eso sí, pone un siglo menos adelante debido a que el trabajo realizado por el rozamiento, todos nosotros sabemos que es un trabajo negativo. Es por eso que es necesario que tengas esas consideraciones, ¿no? Al caso. Oye, es muy importante para nosotros determinar esa parte, ¿no? Claro que sí. Entonces ya estamos observando nosotros la forma de cómo nosotros podemos calcular la potencia disipada. Además, también recuerda tú que acá también está relacionada la potencia útil y de todas maneras tú podrías decir que la potencia total o potencia absorbida por una máquina. Es equivalente a la potencia útil más la potencia disipada o liberada. Bueno, esta ecuación también es importante porque nos establece la ecuación de la potencia absorbida y la relación que hay entre potencia útil y disipada para un motor o máquina. Claro, en el tema de eficiencia nosotros vamos a ver con mayor afán esta parte y va a ser muy importante también para ti. Es por eso que es importante que veas estas causas. Ahora veamos un pequeño problemita que es bastante interesante para nosotros. Veamos este problema el cual lo vamos a proceder a leer en estos momentos. nos dice calcular la potencia que disipa el hombre cuyo objeto es jalar con rapidez constante un bloque de granito de 200 kilogramos en 4 metros. Si dispone de 2 minutos y el coeficiente de fricción cinética entre el granito y el piso áspero mide 0,5. Bueno, la aceleración de la gravedad, según el problema, vale 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es simplemente evaluar un diagrama de cuerpo libre, ¿no? O sea, con nuestro diagrama de cuerpo libre ya podemos hacerlo todo bien y todo excelente, tal y como podrías verlo acá. Muy bien, entonces iremos, mira, observa acá. Haciendo nuestro DCL nos damos cuenta entonces que acá estaría bueno, estaría presente entonces el hombre que jala y con una determinada fuerza, ¿no? Claro, vamos a poner acá la fuerza F que se manifiesta según a él. Para que, tal y como estás observando. Pero, bueno, debido a ello, debido a ello, el bloque también se va a desprender y va a comenzar a moverse, ¿no? Tal y como podemos observar. Y ahora, y existirá acá una fuerza de rozamiento. Claro que sí. Bueno, en estos momentos vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la potencia media. ¿Qué cosa es la potencia media? Simplemente viene a ser una potencia que se obtiene cuando el movimiento que realiza un cuerpo no es uniforme, sino la velocidad está cambiando en todo momento. Entonces, en dos determinados puntos yo podría obtener una potencia media si necesito, si necesito, si necesito, si necesito el valor de la velocidad media. Claro, por ejemplo, profesor, la potencia media, vamos a ponerla acá, es igual simplemente a la fuerza constante multiplicada por la velocidad media. Así es entonces como se puede obtener la potencia media. Claro, lógicamente esa velocidad media es una velocidad que ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, imagínate un bloquecito el cual se ha dirigido debido a la fuerza F, 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 como quieras decirlo, y cambió su rapidez, ¿no? Por ejemplo, acá este bloque se le está jalando con una determinada fuerza y ahora esa rapidez ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, una rapidez B sub cero y ahora sería una rapidez B sub f. Bueno, así es entonces como nosotros tendríamos la forma de cómo obtener, ¿qué cosa, profesor? La velocidad media. Recuerda que la velocidad media, ojo, la velocidad media, se obtiene como la media aritmética de las velocidades en dicho movimiento rectilíneo. Así es como se va a obtener la velocidad media tal y como lo estás observando. Entonces, por eso que es muy importante aclarar en esta parte, es muy importante aclarar en esta parte cómo es que se puede desarrollar este capítulo necesariamente bajo, lógicamente, el concepto de potencia. Claro que sí. Entonces, ya sabes cómo puedes hacerlo en cualquier momento. Ahora, un pequeño problemita en el cual vamos a aplicar nuestro concepto. Nos dice, hay una potencia que desarrolla una persona que jala una caja con una fuerza de 6 newton en la forma mostrada, mientras que va de A hasta B. Si la caja estaba en reposo. Muy bien, entonces, ya nosotros tenemos en cuenta ese pequeño detalle y lo que vamos a hacer es calcular la potencia. Obviamente, si te hablan acerca de la potencia que va desde A hasta B, o sea, te están hablando de una potencia en la cual va a haber un cambio de velocidad, ¿no? Entonces, en otras palabras, podemos hablar de potencia media. Es una potencia media. Muy bien, entonces me dice, profe, ¿cómo lo haría ahí en ese caso? Fácil. Lo que hacemos es elaborar un respectivo DCL al objeto. Claro que sí. Le efectuamos entonces su DCL. Una vez que hacemos eso, tú ya sabías lo demás que se hace, ¿no? A ver, a ver, a ver, tenemos la fuerza que efectúa el hombre, que según el problema vale 100 minutos. Muy bien. Permite generar un ángulo de 53 grados. Claro que sí. Tenemos también acá la fuerza de rozamiento, que va en sentido contrario a la clara presión. Va en sentido contrario a dicha fuerza de rozamiento simétrico. Tenemos también por acá a la fuerza de gravedad. Por acá está la fuerza de gravedad, Mg. ¿Qué para el problema? Bueno, la masa del bloque es igual a 10 kilogramos y g, la celebración de la gravedad, también sería 10. O sea, su peso, ¿cuánto sería, profesor? Sería 100 newtons. Muy bien. Y ese valor es equivalente al valor de la reacción normal. Claro que sí. Vamos a descomponer de inmediato a esta fuerza. Claro. Entonces, descomponiéndola decimos, Profes, ¿qué hago no lo tal? Muy buenos días, chicos. Vamos a ver ahora lo que viene a ser el tema de potencia instantánea. ¿Qué cosa representa la potencia instantánea? Bueno, ya hemos visto conceptos como tipos de potencia, por ejemplo, y entre ellas la potencia media, que representaba, obviamente, la potencia que ocurría ante un cambio de rapidez o velocidad, ¿no? Pero ahora veamos nosotros una potencia que va a cambiar en todo momento, en cualquier punto, ¿no? O sea, en otras palabras, en cualquier parte infinitesimal. Bueno, esa potencia se le conoce como potencia instantánea. Entonces, ya que en este caso hablamos de un trabajo el cual va a depender del tiempo por medio de alguna función, entonces la potencia instantánea para nosotros representaría la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Esta vendría a ser entonces la ecuación, ojo, de la potencia instantánea, tal y como lo puedes observar. Así es entonces como tú vas a calcular la potencia instantánea. Muy bien, pero a mí es improbación y derivada con respecto al tiempo. Bueno, esto acá nosotros ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Si quieres puedes verificar en el caso, por ejemplo, de cinemática. Se ha visto bastante eso y detalladamente lo que es el cálculo de diferencia y el cálculo integral. Bueno, te voy a hacer una breve observación para que tú puedas recordar lo que era una derivada. Primero, vamos a definir el trabajo como una función. Entonces, esa función puede estar en parte o en función del t, que es el tiempo. Por ejemplo, si el trabajo fuese una constante, como por ejemplo, ponle el número 5. Entonces, nosotros podemos decir que su derivada, la derivada de la función trabajo con respecto al tiempo, va a ser igual a Serapio Torres. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué la derivada? Porque no hay una razón de cambio con respecto al tiempo. Por eso va a ser cero. En otras palabras, si el trabajo es constante, su potencia es muy, porque no hay una rapidez de cambio. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Muy bien. Y, por ejemplo, nosotros decimos, en todo caso, si nosotros tenemos un trabajo que ahora sí depende del tiempo, ¿no? Como, por ejemplo, que sea igual a un 3T, por ejemplo. Ah, ya. Entonces, si fuese así, la derivada de la función trabajo con respecto al tiempo sería simplemente derivar esto. Y esto sería 3 nada más. O sea, desaparece la variable de línea T. ¿Te das cuenta o no? Claro que sí. Muy bien. Profesor, ¿y si fuese, por ejemplo, un, imagínate, un KT a la N? Ah, bueno. Si fuese así, bueno, donde K es una constante, prácticamente, ¿no? Entonces, este N pasaría a multiplicar y, bueno, diremos que la derivada de la función trabajo con respecto al tiempo será igual, pasa a multiplicar KN por T a la N menos 1. O sea, el exponente pasa a multiplicar. Y al pasar a multiplicar se va a disminuir en 1. ¿Te das cuenta o no? Claro que sí. Yo sé que con eso ya tú la vas a romper. A ver, por ejemplo, imagínate que sea un 4T cuadrado, por ejemplo. Ah, ya, profe. Si es un 4T cuadrado, ¿cómo sería entonces? Ah, ya. Es, este 2 pasa a multiplicar y sería la derivada de la función con respecto a T. Será igual, 2 por 4, 8T. Bueno, 2 menos 1, 1. O sea, esto pasa a multiplicar y luego esto disminuye en una unidad. Y sería 8T, así nada más como lo estás observando. Muy bien. A ver, a ver, me dice el profe. Otro más, otro más. Ya, vamos a darte otro más. A ver, a ver, observa acá detenidamente, por favor. ¿Está bien o no? Ya. A ver, la función entonces sería igual a quién, profe. Ya, puede que sea, por ejemplo, un 5T al cubo, por ejemplo. Entonces, su derivada, la derivada de esta función con respecto a T será igual, este pasa a multiplicar, sería 5 por 3, 15, T, bueno, y este disminuye en uno, que sería 2. Muy bien. Profe, y si fuese, por ejemplo, 80T a la séptima. Claro que sí, se puede hacer. ¿Por qué no? ¿Cómo sería, profe? Ahora, este 7 pasa a multiplicar y sería 80 por 7, la derivada del trabajo con respecto al tiempo será igual a 560T a la, bueno, esto disminuye en unidad y sería sexta. 560 por T a la sexta. Claro, a ver, te voy a dejar otros dos para que tú mismo lo hagas o tú misma lo hagas. Por ejemplo, 9T a la 6, por ejemplo, o, por ejemplo, 18T a la octava, por ejemplo. Ya ves, tú mismo eres, tú lo haces eso, tú mismo lo haces, ya sabes, vas a multiplicar y disminuye en una unidad. Así es como se deben hacer los problemas derivadas. Yo sé que tú las vas a romper. Tenemos ahora entonces un pequeño problema en el cual nos dice lo siguiente. Determine la máxima potencia instantánea en kilovat. ¿Qué requiere para elevar verticalmente un bloque de 100 kilogramos con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado durante 5 segundos? Si inicialmente el bloque se encuentra en reposito. Muy bien. Además, determine en kilovat la potencia media utilizada. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es calcular esos dos detalles. Tanto la potencia instantánea como la potencia media. Profe, ¿cómo lo va a hacer entonces? A ver, a ver. Inmediatamente iremos los siguientes. Este bloque se requiere llevarlo en un tiempo de 5 segundos, ¿no? O sea, vamos a ver nosotros que desde el reposo, o sea, desde que la velocidad era Serapio Torres se le lleva al bloque, claro, hasta un tiempo de 5 segundos, ¿no? Claro. Así me están diciendo en el problema. Tiempo igual a 5 segundos. Muy bien. Vamos a determinar entonces la fuerza, la fuercita que se va a dar. Otro dato del problema que me dan es la aceleración. Me dicen que la aceleración con la cual está subiendo, según el problema, vale 3 metros por segundo cuadrado. Bueno, hasta lo ponemos. 3 metros por segundo cuadrado. Perfecto. Muy buenos días, muchachos. A ver, vemos ahora lo que viene a ser la potencia en una bomba hidráulica. Bueno, en primer lugar, ¿qué cosa es una bomba hidráulica? Una bomba hidráulica simplemente es un dispositivo encargado de poder dar ganancia de volumen de agua o de cualquier otro líquido, ¿no? Por lo general, nosotros nos referemos al agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate querer llevar agua hasta un octavo piso, por ejemplo. ¿Cómo haríamos en ese caso? La presión del agua no es suficiente para que llegue hasta ese piso. Entonces, para ello, lo que tú tienes que hacer es fabricar un dispositivo al cual le vas a llamar bomba hidráulica. Simplemente eso. pero para ver nosotros cuál vendría a ser la rapidez con la cual se efectúa ese trabajo, nosotros vamos a definir como la potencia de una bomba. Simplemente eso. Entonces, en una bomba hidráulica es necesario que tú sepas reconocer cuál es la potencia de esa bomba, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que dicha máquina, dicha bomba, por ejemplo, ha tenido la cualidad de poder, por ejemplo, elevar cierta cantidad de, por ejemplo, de agua a través de ese sistema de bombeo que tiene dicha máquina, por ejemplo. Ahí. nosotros vamos a ver que el agua o el líquido va a fluir a través de este recipiente, bueno, de este canal o de este conducto va a fluir. Y nosotros vamos a ganar una cierta cantidad de fluido, ¿no? La ganancia de fluido al cual le llamaremos H. ¿Vale? que representa también la altura a la cual se le va el fluido, ¿no? Pero se le llama así en nombres técnicos la ganancia de fluido. Claro. Otro detalle de ellos es simplemente la razón con la cual el volumen viaja a través de este canal. A eso se le conoce el caudal. Muy bien, entonces iremos profe, Q es el caudal. Caudal. Pero profe, ¿cómo se define el caudal? Bueno, es la relación del volumen con respecto al tiempo. O sea, la rapidez con la cual fluye obviamente el líquido, ¿no? Eso viene a ser el caudal. Y tenemos también otra característica que es muy importante que es el peso específico, que se define como el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad. Muy bien, entonces estos factores que son muy importantes, voy a poner acá el proceso, peso específico. Ya bueno, estos datos son muy importantes porque me van a permitir definir a mí la potencia en una bomba. Y profe, ¿cómo sería en este caso? Bueno, de la siguiente manera, mira, tú sabes que la potencia es igual al trabajo dividido entre el tiempo, ¿no? Eso tú sabes, ¿no? Claro, pero el trabajo también se puede concluir que es igual a la fuerza multiplicada por la distancia y esto dividido entre el tiempo. Ya, pero, en este caso si se trata de un conducto de agua, la distancia viene a ser la ganancia del fluido, o sea, h la altura. La fuerza viene a ser aquella que vence a la fuerza de gravedad o sea, masa de líquido por la gravedad. Y esto multiplicado por la distancia, bueno, que ahora en este caso sería la altura dividido entre el tiempo. Mira la estrategia que vamos a hacer en este caso. Vamos a decir nosotros que la potencia de una bomba, ¿no? Vamos a ponerla así. La potencia de una bomba será igual entonces a, eh, mira, acá inmediatamente lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo, arriba y abajo por el volumen, por el volumen de agua, Volumen arriba y volumen abajo. A la hora que haga eso, yo me voy a dar cuenta de esta relación que tú estás observando. Proceso, más entre volumen, ¿qué cosa es? La densidad, caballero, esa es la densidad, multiplicado por la aceleración de la gravedad, acá está G, H, y por el volumen entre el tiempo, pero ¿quién es el volumen entre el tiempo? El caudal. Muy bien, el caudal. Pero observa que este producto también se puede definir como el peso específico. Ah, mira, profe, o sea, en otras palabras, la potencia de una bomba será igual a quién? Al peso específico, claro que sí, multiplicado por ¿quién? Por, bueno, el caudal y multiplicado por la ganancia del fluido, por H, o la altura, como quieras decir, ¿no? Pero esta sería entonces mi formulita para poder describir eso, ¿no? Ese detalle. Entonces, espero que dejo previo tú cada uno de los detalles que son muy importantes y obviamente para tu aprendizaje, ¿no? Para que tú sepas calcularlo muy bien. Claro que sí. Entonces, estate atento porque ahorita resolveremos un problemita. Desarrollé entonces un pequeño problemita en el cual nos dice se decía elevar agua a una altura de 18 metros para llenar un tanque de 2 metros de altura. Claro, por, bueno, 3.73 metros cúbicos de fondo, ¿no? Obviamente, tal y como estamos observando acá, estamos disponiendo para dicho peso. Muy buenos días, chicos. Vamos a hablar ahora acerca de lo que viene a ser la eficiencia. ¿Qué representa para nosotros la eficiencia? ¿Qué cosa es la eficiencia? Bueno, simplemente nosotros ya hemos visto en capítulos anteriores que la potencia que se le entrega a una máquina o que absorbe una máquina para poder transformarla en energía no necesariamente se va a aprovechar todo. O sea, la potencia utilizada o potencia útil no es equivalente a la potencia absorbida. ¿Por qué, profesor? Porque ya te había dicho, ¿no? De que siempre se va a perder potencia, siempre se va a desperdiciar potencia. ¿Por culpa de quién? A ver, si recuerdan de lo que hemos hablado. Por culpa del rozamiento, claro que sí. Este genera calor y ese calor obviamente se desprende de la máquina perdiendo dicha potencia. A esa se le llama potencia disipada. Muy bien, entonces más o menos vamos a recrear esa parte, ¿no? Miremos entonces, profesor, a ver, a ver, más o menos imaginamos nosotros una máquina, imagínate, un motor, una bomba, no sé, como tú quieras, imagínate. Pero obviamente este tipo de máquina que tú estás observando acá tiene ciertas características, como cuáles, profe, me dirás. Bueno, funciona en base a una cierta cantidad de energía. Bueno, entonces, bueno, por acá puede haber un dispositivo que le brinde algún otro tipo más de energía. Bueno, por ahí. Ya, pero el detalle es este. El detalle es que la potencia que va a absorber esto de acá, ¿no? Vamos a poner así, potencia absorbida. En este caso, por acá te pongo la leyenda. este de acá significa, ¿qué cosa, profe? Potencia absorbida. Bueno, ya. Pero esa potencia no se va a transformar netamente en la potencia que tú vas a utilizar. Ya, en la potencia útil. Bueno, vamos a ponerle por acá, por si acaso. por si acaso. Eso significa potencia útil. Si no, que se va a desprender, se va a desprender potencia de dicha máquina en forma de calor, por ejemplo. Bueno, y eso es lo que se desprende, es la potencia disipada o potencia liberada. Oiga, profe, ¿Pedis, qué cosa es? Es la potencia disipada. Dale, como está viendo. Muy bien. Bueno, entonces, como no es equivalente a ello, a lo que ya estamos observando, lo que podemos decir nosotros es que la potencia absorbida, la potencia que absorbe la máquina o el sistema es igual a la potencia útil más la potencia disipada. Así de simple. Entonces, así es como nosotros vamos a definir a esto de acá, ¿no? Potencia absorbida igual a potencia útil más potencia disipada. Pero de todo esto, obviamente estamos hablando del tema de eficiencia, ¿no? Claro que sí. La eficiencia va a representar simplemente la ganancia de potencia útil con respecto a la potencia absorbida. O sea, mientras más potencia más potencia útil se obtenga de la potencia absorbida, será más eficiente la máquina. Por eso, a eso le llamaremos eficiencia y lo vamos a simbolizar con la letra eta, con la letra griega eta, claro que sí. Entonces, esta de acá significará simplemente la potencia útil sobre la potencia absorbida. Bueno, puedes representarlo si tú deseas, si tú deseas lo puedes representar en forma fraccionaria decimal o con porcentaje multiplicándole por el cincel. Ya todo eso depende de ti, no más, como tú quieras representar ese detalle, ¿no? Pero así es como se va a definir la eficiencia de una máquina, ¿no? O de cualquier otro dispositivo. Así, así como lo estás observando acá, por si acaso. Ahora, un pequeño ejercicio en el cual nos dicen lo siguiente. El funcionamiento de una bomba centrífuga, bueno, la potencia de perdida que experimenta es aproximadamente el 30% de su potencia útil. Determine aproximadamente en porcentaje la eficiencia de dicha bomba. Muy bien, entonces nosotros vamos a calcular más o menos aproximadamente dicen en porcentaje la eficiencia de dicha bomba, ¿no? Vamos a hacer el... Bueno, ya chicos, vemos ahora lo que viene a ser el rendimiento de una máquina. El rendimiento de una máquina o también conocido como la eficiencia se va a determinar de la siguiente manera. Mirad, simplemente es la relación entre la potencia útil sobre la potencia absorbida. Claro. Y esto lógicamente multiplicado por el 100%. Así es como se puede obtener esto de acá. Pero además de esta ecuación que yo te estoy mostrando y que es muy importante para ti, mediante el despeje adecuado tú puedes decir entonces además la potencia útil representaría el producto de la eficiencia por la potencia absorbida. Claro, exactamente, tal y como estás observando. Bueno, esta parte es muy importante para nosotros porque nos va a relacion... obviamente la razón o la relación directa entre la potencia útil y la potencia absorbida va a través a través de la eficiencia. Pero como decimos, una pequeña observación que hay que tener bastante pendiente. Como la potencia útil , ojo, siempre es menor que la potencia absorbida porque tú ya sabes que una parte de la potencia absorbida siempre se va a transformar en una parte que se pierde o se disipa a la potencia disipada. Por eso que siempre la potencia útil será menor que la potencia absorbida. Si es así, entonces el valor de la eficiencia siempre será menor que la unidad o menor que el 100%, como quieras decir. Pero siempre será menor que eso, por si acaso. Algo que tenemos que tener en consideración siempre. entonces para cualquier tipo de problema tú ya sabes que puedes aplicar cualquiera de estos datos que son muy importantes y están aplicados netamente para ti. Claro que sí. Entonces enseguida resolveremos un problemita que te están mostrando ahí en la figura. Entonces lo que nos dice el siguiente problema que es bastante bonito y lo vamos a resolver inmediatamente. a ver. El motor eléctrico dice motor eléctrico de 60% de eficiencia requiere de 400 kilowatts para impulsar una bomba centrífuga de 75,5% de rendimiento la cual a su vez bombea agua hacia el tanque de un edificio situado en su azotea a razón de 0,480 metros cúbicos por minuto determinar en metros la altura aproximada del edificio. Muy bien. Entonces es un problema bastante interesante en el cual nosotros vamos a calcular lo que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? La altura del edificio hacia el cual se bombea. Bueno, acá nos hablan acerca de un motor eléctrico del cual tiene una eficiencia y está acá va a tener una cierta potencia y va a impulsar a una bomba centrífuga de 75,5% de rendimiento. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, más o menos vamos a hacer un esquema de cada una de ellas, tanto del motor eléctrico como de la bomba centrífuga a la cual le va a suministrar la potencia para que pueda elevar dicha máquina. Bueno, entonces, en cuanto a ello diremos la resolución del problema es la siguiente. A ver, a ver, observa ahí detenidamente y veremos lo siguiente. A ver, a ver, mira, más o menos por acá tenemos al motor eléctrico ya dispuesto hacia ustedes para que les pueda brindar la energía adecuada, o sea, ese trabajo adecuado para que vaya lógicamente en la bomba. Esta de acá va a absorber una cierta cantidad de potencia. ¿Qué potencia absorbe, profesor? Ah, ya, 4 kilowatts. 4 kilowatts. Pero, este de acá tiene un rendimiento de cuánto? Un rendimiento según el problema del 60% claro que sí. Este de acá inmediatamente va a liberar una potencia útil. Claro, profesor, libera una potencia útil. La cual le va a brindar a un ¿a una qué? A un motor centrífuga, ¿no? Tal y como lo estás observando acá. Entonces, este motor centrífuga, el cual es abastecido por dicho motor eléctrico, simplemente va a recibir la potencia útil. O sea, mejor dicho, la potencia útil de la máquina anterior será la potencia absorbida por la centrífuga, ¿no? O sea, por la bomba centrífuga. Pero,